¡Suscríbete al canal! ¡En el agua! ¿En el agua? ¡Sí! ¡Cóndate! ¡Cóndate! ¡Mi amor! ¡Aquí estoy! Hola, mi amor. Mi amor, ¿cómo así salís pronto del trabajo? ¿Cómo nos encontraste si yo no te he avisado, mi amor? Mi amor, sí salí temprano del trabajo, pero les enseñaba demasiado y estaba buscando por toda parte, pero aquí les encontré. ¡Por plaza! ¿Qué haces aquí? ¡Me espantas! ¿Qué pasa, hermano? ¿También estoy? ¡Ay, hoy me espantado eres! Tú lo dices porque veo que yo. Pero bueno, ¿qué haces aquí? ¿Quién te invitó? Pues más bien, yo las invité a ellas. Tú sabes que quería pasar tiempo con mis sobrinas, porque la quiero demasiado. Y también invité a mi cuñada para que se relaje. Eh, sí, mi amor, mira, ¿qué les parece ahora que estamos todos reunidos y salimos a caminar un rato? Es que hemos estado muy atrasados últimamente, ¿sí, mi amor? Sí, eso sería una buena idea. Sí, a mí también me parece muy bien, pero primero voy a cambiarme y después hacemos lo que ustedes quieran. Ah, pues sí, entonces, muchas gracias. Sí, está bien. Eh, mi amor, pero ¿qué te parece si nos vamos a un bar? Los tres, sin amor, vamos a relajarnos y eso, ¿sí? ¿Un bar? No, 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 un bar no. No, creo que nos acerte con niñas ahí. No, hermano, tranquilo. Puede que... Sí, sí, sí nos dejan pasar. No, mejor les tengo una buena idea. ¿Qué les parece si van ustedes y yo cuido de la niña y voy a la casa? No, hermano, ¿cómo crees que voy a salir solo a los dos y te vamos a dejar ahí? No, además, ¿qué puedo hablar con mi cuñada? Se va a aburrir. Ay, hermanito, tú eres de confianza, no pasa nada. Incluso ella pasa desresada en la casa, tanto cuidar a la niña, pero creo que se relaje un rato. Bueno, pues si estás de buena gente, pues vamos. Sí, no pasa nada. Mira, yo voy a la casa y ahí les crezco una cena y vienen pronto, ¿sí? Ya, mi amor. Mi amor, voy a llegar un poquito tarde. No quiero que te preocupes por mí, ¿sí? Ya está bien. Bueno, pues vamos. ¿Entonces qué, mi amor? ¿Nos vamos a mi cuarto para pasarla solos o qué? Claro que sí, mi amor. Ya nos hace falta estar los dos solitos. La verdad, yo siempre me pregunto. Creo que mi hermano se cayó de chiquito. Yo puedo creer que sea tan... Lo bueno es que no se parece en nada a mí. Ay, mi amor, ¿cómo te vas a comparar tú con él todavía? Por favor. Y perdóname que te diga esto, pero tu hermano es un edicta. Por cierto, amor, ¿qué te parece si te vienes a vivir conmigo? Lo que pasa es que cuando no estoy cerca de ti te extraño demasiado. Me parece muy bien, mi amor. Es más, hoy mismo se lo dices. Y mañana en la mañana, pues, nos escapamos de aquí. ¿Qué te parece? Claro que sí, mi amor. Pero está bien, vamos. Espérate. Mi amor, ¿tú tienes mi celular? No, no, claro que no. Ay, no, que toco. Seguramente lo deje en el río. Ahora tengo que ir por... Eh, espera, espera, espera. No, tranquila. Tal vez el idiota de mi hermano se lo encontró. Es más, ¿te marco? Sí, me marco, me marco. Ya está, Timbran. Paquito, paquito, te llamo. A ver, es tu tío. Seguramente te extraña demasiado. ¿Sí? Dígame. Bueno. ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor, eh, perdón que te marque. Lo que pasa es que me olvidé mi celular. Sí, aquí está el teléfono. Me lo dejaron con la niña. Ella estaba jugando. Disculpame, mi amor, me olvidé. Eh, mi amor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Será que puedes pedir comida para la cena, por favor? Pero, mi amor, si me quedé preparada en algo. Y casi ya está listo. Sí, tienes razón. Lo olvidé. Gracias, mi amor. Ya, ya voy despacio. ¿En serio? Bueno, les espero. Les esperamos. ¿Eso es que nos vamos? Claro que sí, mi amor. Sí, claro. Mi amor, te lo dices una foto para mandar a tu mamá, ¿sí? No. Anda, di que sí. Muévete, ¿sí? Sí. Ah. ¿Qué es esto? No, no, no. No puede ser cierto. Pero les voy a preparar una sorpresa. No se van a salir con la suya. Pero ahora van a ver. No puede ser. ¡Qué heridas! Tranquila, mi amor, no pasa nada, ¿sí? Mi amor, te quedó riquísima la comida. Te cuento, Robert, que él cocina mejor que yo. ¿En serio? Cuando era muy niño se le quemó a todas las ollas. ¿En serio? Mi amor, ¿por qué está tan silencioso? ¿Y la niña dónde está? Mira, nuestra hija se fue con mi hermano. Pero tranquila, no le pasará nada. Seguro que ella está bien. Y también es mucho mejor para nosotros. Porque ustedes me querían dar una sorpresa. Y yo también les tengo una sorpresa. Mira, ha sido el día de las buenas noticias hoy. O mejor les cuento yo. Yo también les tengo una sorpresa. Mi amor, me acaban de nombrar gerente nacional. ¡Guau! ¿En serio, mi amor? ¡Felicidades! Pues qué bueno, hermano. ¡Felicidades! Te lo mereces. Y miren, tengo que tomar como un pequeño detalle. Tengo que irme de viaje. ¿Vas a viajar? Sí, mi amor. Ah, o sea, mi amor. Si viajas, se supone que no vas a regresar a la casa, ¿verdad? Sí, no voy a estar. Pero, miren, tal vez me hebró una semana. No, no, un mes. Y eso no... Y eso ya no va a tardar mucho. Y seguro que ya revienzo. ¿Qué le está bien? Bueno, hermano, nosotros también teníamos algo que contarte, ¿verdad? No. No, mi amor. Nosotros no tenemos que contarte nada. Mi amor, estoy tan orgullosa de ti. ¿Verdad, Robert? Sí, hermano. Te lo mereces. Miren, mi amor, ya tengo que irme. Ustedes disfruten de la comida. Seguro que está deliciosa. Mi amigo le preparo. Yo voy a arreglar mi maleta. Muchas gracias y felicidades, mi amor. Gracias, hermano. Felicidades. ¿Puedes saber por qué carajos no le dijiste? Mi amor, tranquilízate. Nos puede escuchar. Lo que pasa es que hay que aprovechar. Mira, le ascendió a un mejor puesto. Solo imagínate. Vamos a disfrutar de su dinero. Sí, mi amor. Relájate. Te quiero decir algo. Eres una género. Cuando te comportas así, no estás muchísimo más. Mira, vamos a seguir lo que tú dices, tu plan. Espero que nos vaya muy bien. Pero comamos porque me dejaste con mucha hambre. Además, está riquísima la comida que te va a dar el estrés marido. Y sí, se ve muy rico. Ya me tengo que irme. ¿Qué? ¿Tan rápido? Sí, solo tomé lo más necesario. Bueno, hermano, que te vaya muy bien. Gracias. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Cuida bien de mi hija. Claro que sí, mi amor. ¿Qué le pasa a este? Ni siquiera se despidió. Qué bueno que se fue. ¿Qué te parece si... seguimos con el postre? ¿Estás lista para el postre? Claro que sí, mi amor. ¿Les gustó la sorpresa? Hermanos, ¿pero qué están haciendo aquí? Robert, la pregunta es ¿qué es lo que estás haciendo con la esposa de nuestro hermano? Nauro, ¿qué es esto? Explícame. Yo escucho muchas veces que no me gusta que tu hermana se meten nuestras cotas. Mi pregunta es ¿por qué estabas con mi hermano? ¿Estás loco o malte de cabeza? Él simplemente vino a visitar a su sobrina. Ya sabes muy bien que es su tío querido. ¿Verdad, Robert? Así que deja de estarte inventando cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a decir de esto? ¿Están los dos? Bueno, sí, es verdad. ¿No se enamora? ¡Cállate! ¡Eres una cínica! Hermano, por favor. Ya no me atuques. Por favor, escúcheme lo que tengo que decir. Es mentira. Mentira eso de que nos enamoramos y todo ese cuento. La verdad es que yo estaba solo y... ¿Qué estás diciendo, Robert? ¿Por qué mientes? ¡Si tú me dijiste que me amas! ¡Silencio! ¡Es mentira! ¡No digas más cosas! Hermano... Hermano, por favor, mira. Perdóname, ¿sí? Yo... Yo cometí un error. Yo sé que... ¡Cállate tú! Ahora no te vas a dar yo en centavos. Pero, hermano, no me puedes hacer esto. Yo prácticamente he ido de tu economía. Por favor, hermano. ¡Ya te dije! ¡Lárgate! Pero ahora... Hermano, por favor, escúchame, ¿sí? No seas así. ¡Ya te lo dije! ¡Lárgues! No, Robert. Robert, dame otra oportunidad, ¿sí? Lalo, por nuestra hija. Dijiste que somos una familia, ¿verdad? ¡Ya cállate, Jessica! A partir de hoy nunca volverás a ver a mi hija. Así que quiero que te vayas de mi casa. ¡No, no, por favor, no! ¡No puedes hacer eso! ¡Lárgate! Y escucharte a Laura. ¡Lárgate! Tranquilo, hermano. Mira, no estés triste. Muy pronto encontrarás a una mujer quien te valore y te ame de verdad. Eso espera, hermano. Gracias por ayudarme. Sí, hermano. Yo siempre estaré para ti. Muchas gracias.